¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro video más de Genshin Impact. Seguimos con el evento de Retratos del Mundo. Estamos en el siguiente día, que es el cuarto día. Vamos a la mitad, gente. Este evento donde tenemos que tomar unas fotitos. Vamos a ver qué paisaje nos pide aquí. Licha en Liyue y en Liyue otra vez. Fíjense que de Mondstadt fueron, bueno, llevamos tres de Mondstadt y con esto serían cinco de Liyue. Falta Inazuma ya, ¿no? Y no sé si también va a salir en Kanomilla. No sé, pero bueno, vamos a ir directo al siguiente que es aquí. Muy sencillito el evento, muy, muy sencillito. O sea, rapidísimo, como si fuera una un encargo diario. Pero pues son protogemas, gente. Son protogemas. Algo diferente. A ver, ¿para dónde era? Ah, era para acá. Algo diferente. Está bien, ¿eh? Está bien. No nos podemos quejar, ya les he dicho en 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 otros videos. No nos podemos quejar por contenido porque tenemos un friego de contenido, ¿eh? Muchísimo con esta nueva actualización. Y se viene el festival, ¿eh? Que lo anunciaron también en en los adelantos por ahí de la versión. Se viene lo del festival. Se va a poner bueno. A ver. Llegamos aquí a ver si podemos. Ok, sí podemos capturarla. El personaje debe ser usuario de catalizador. Mira la cámara. El personaje debe ejecutar un ataque cargado. Bueno. A ver a qué hora me deja de tarjetar a aquel vato. ¿Ya? Todavía no, loco. ¿Dónde está? Ni siquiera me está viendo, ¿no? Mi hoyo, ¿qué te pasa? Digo, mi ortoverso. A ver. Ah, está. Me no he venido. Ok. Ah, es que está invisible. Ok, entonces. Personaje de catalizador. Eh, de una posesar. A ver. Vamos a cambiar aquí. Pues vamos a poner a Ningguan. ¿Dónde está Ningguan? Ya la, ya. No hemos tomado foto con Ningguan. Acá está. Ok, entonces a Ningguan. Ah, caray. Ahí está. Captura. Ok. 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 Debe mirar la cámara y debe ejecutar un cargado. Tenemos el de agarrotipo y... ¡Ojos! Es muy feo eso, ¿no? A ver, otra. Se ve más o menos, ¿no? A ver. A ver, ¿no? Otra vez lo he cargado. No, espérate. Ahí se ve más o menos. Ok. Bueno, de todos modos ya, ya la habíamos, ya no nos había marcado. Ahí. Y, pues vamos a la siguiente. Uy, miren. Este es un lado de un TP. Como las que me gusten. Imagino que está a apuntar a la, a la ciudad de Liyue, ¿no? A ver. Vamos a ver. De hecho, en alguna misión de Liyue, no recuerdo si misión de mundo, nos pedía tomar una imagen desde aquí, ¿eh? Recuerdo, recuerdo. No recuerdo si era misión de Arconte o... o era alguna misión de mundo. Ahí dice, el personaje de mirar la cámara y ejecutar un ataque normal. Bueno, a ver. Ah, creo que con Shanlin no hemos, no hemos tomado ninguna. Ah, debe usar catalizador también. Bueno, vamos a cambiar, gente. A ver. Catalizador. ¿Quién les gusta? Liza. Creo que con Liza no, no he... Ah, pero es que no se ve. Bueno, él no las va a dar, ¿no? Ah, miren, se ve mejor. Bueno, igual ya no las, ya no las marcan por ahí. Y es todo, gente. Está muy, muy sencillito el evento. Por ahí vamos llenando ya el álbum. Muy sencillito. Nos faltan tres días. Seguramente, terminando este, pues se deja venir otro evento. Creo, creo que empieza, no creo que el festival. No, ya empecé el festival, ¿eh? Por aquí nos, nos había salido, a ver. Por aquí nos había salido ya el anuncio. Creo que ya va a empezar, ¿eh? Miren. Aquí está, miren. Festival empieza el 7, ¿sí? Justamente, justamente cuando terminamos este evento. Si no es que, si no es que el último día empieza, o el día después de que terminamos este evento del álbum, ¿eh? Empieza el festival. Así que, pues ya saben que aquí en el canal vamos a traer todo lo que, lo que salga de ese festival. Bueno, y por supuesto, Agenshin Impact. Así que nos vemos en el siguiente video. Sores. Agenshin Impact.